Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo y hoy como podéis ver os traigo en un tag de fotos sobre un cumpleañero que cumpleaños hoy se llama Francis así que nada chavales espero que os guste darle like comentar suscribiros si no lo estáis compartirlo y os dejamos con el vídeo adiós otro capítulo robarte el espectáculo esa chapa tan gigante imagina esto exhalante alerta de terremoto con eso sacude el building mucho like y cuando lo sube en G Street una busadona que está sólida y la luna que a eso baby amerita quiero que tú me la casas mami diciéndote más yo quiero sentir tu cuerpo cuando te pegas tú me tienes loco mami no puedo mentir tengo que decirlo voy a medir le estoy buscando una mujer como tú que lo haga bien lo que me pide eso te daré pero antes de meternos en eso aguantemos el proceso y empecemos en esto tumba la casa mami tumba la casa mami que con esa cara tú puedes que con ese booty tú puedes tumba la casa mami tumba la casa mami que con esa cara tú puedes y ese asamé también puedes pero tíramelo celci que estoy bien suelte camino en el aire por culpa de las perky la combi bien fresca y se muerden los puerques que la nena nos vean y se mojan como jesky oh lord a mercy andamos sin persión que me veas con jordan goleo como messi tumba la casa y con mi chapi fácil ya pare la foto parecen paparazzi refuerce la columna se van de u nada que ya pusimos el jipi es para la luna tiraron por los celu por la red y los escane que partiene el rim y le pasaba el jipi ese burrito es platino no lo hizo ningún joyero retumba la casa y puerto rico entero tú no te lo comes si eres un pesetero a ella le gusta los ganta el capo chico y le doy adiós a ah 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 c ¡Gracias!